Uno de los pilares en la música en Colombia. Aquí está José A. Llamó a Ricardo Gracia Salas. Al 311-496-0989 ¿Te sofoqué? ¿Te sofocaste? Y dice así. Vámonos con los pollitos. José A. Seis años. DREQUA LOS PO Tiene que sonar, compadrín. Y... Toca. ¿Toca? Eso, pío. Chao. Chao, bambino. Y sofócate. Chao. No sé qué. Ah, 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 ah.